El presidente Gabriel Boric llegó hasta el Centro de Danza Espiral para presentar sus condolencias y destacar la trayectoria de Joan Jara, cuyo funeral está programado para este miércoles a las diez y media de la mañana. Cultura y espectáculos con Antonio Sandoval. Hola, Toño. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Vamos a hablar de Joan Jara, que lo venimos conversando desde ayer. Tras su fallecimiento el domingo pasado, diversas personalidades de la cultura, también de la política, se han hecho presentes para poder presentar sus respetos a su memoria. El funeral, como lo decíamos, se realizará mañana, a partir de las diez y media de la mañana, va a partir desde ahí, desde el barrio Brasil, hacia el cementerio general. Según lo que se nos informó, no va a haber paso por la pérgola de las flores, sino que se va a ir directo al Campo Santo. Escuchemos el informe que tiene preparado Fernanda Ferreira. Cientos de personas ya se han acercado a despedir a Joan Jara, activista por los Derechos Humanos, Premio Nacional de las Artes de la Representación y Audiovisuales y viuda del cantautor asesinado en dictadura Víctor Jara. El velorio abrió sus puertas a toda la comunidad ayer al mediodía, lugar donde asistió el presidente Gabriel Boric, quien junto con entregar sus condolencias, destacó la labor de Joan. Y eso es lo que nosotros hoy día venimos a manifestar acá, nuestra voluntad como Estado, de que su legado por justicia, por derechos humanos, por la importancia del arte y la cultura, de la danza en particular, es algo que vamos a mantener. Afortunadamente se está haciendo justicia en el caso de Víctor Jara, presidente. Estamos en eso, estamos en eso y vamos a seguir, lo hemos conversado también con el gobierno de Estados Unidos, así que estamos en eso. Por su parte, el cantante Manuel García, quien compartió con Joan Jara e incluso dedicó una de sus canciones, también lamentó su deceso. Vuela, paloma, palomitay, que vuele con todo lo que se merecen sus sueños, sus luchas y el amor que nos entregó. Que vaya con eso, donde quiera que sea, con todo el amor del mundo, me despido también de Joan y por supuesto vamos a ir a ofrecerle un canto en cuanto sea oportuno. El funeral se realizará este miércoles, el cortejo fúnebre comenzará en Patricio Búnster 2120, lugar donde está siendo velada en estos momentos, para luego llegar al cementerio general, donde sus restos mortales serán enterrados junto a Víctor Jara. Bueno, y contarles también que, aunque ustedes no lo crean, el Grupo Sobastero sigue vigente pese al fallecimiento de Gustavo Cerati, están desde el año 2021, Charly Alberti y Zeta Bocio están con esta gira Me Verás Volver, que ha circulado por Argentina para rendir a la vez un homenaje a Gustavo Cerati, quien, recordemos, falleció. El grupo recibió su primer Grammy. Nunca habían tenido un Grammy latino. ¿Por qué? Porque el premio se creó después de que el grupo se separara en 1995. ¿Qué pasa? Esto se realizó en Sevilla. Recuerden que este jueves son los Grammy latinos por primera vez fuera de Estados Unidos. Sus dos sobrevivientes recibieron este Grammy, que es el galardón a la excelencia musical, destacando su influencia, su influente trayectoria y el impacto que tuvieron en la música latinoamericana. Porque el primer premio, que se comenzó a entregar en el año 95, le decía, con el grupo se había separado, vinieron dos reuniones de Sobastero, el 97, ambas que estuvieron en Chile, y el año 2007. Y luego el accidente cerebrovascular que sufrió Gustavo Cerati en el 2010 en Venezuela, que después lo tuvo postrado durante cuatro años. De hecho, justo en ese año del accidente cerebrovascular, se rumoreaba que Sobastero volvería a reunirse sus tres integrantes originales. Tanto Charlie Alberti como Zeta Bocio agradecieron este premio de la Academia del Grammy. Mil gracias, Academia, por este reconocimiento, por este Grammy soñado. Nunca pensamos que lo íbamos a recibir ya, por cómo se habían dado las cosas, pero la verdad que fue una gran sorpresa y le damos muy agradecer. Y a todos los interiores de la Academia, muchísimas gracias. Nos han hecho muy felices por este reconocimiento. Gracias por acompañarse de nosotros. Gracias totales. Haciendo un poco de historia, el primer disco homónimo de Sobastero es el disco homónimo, el con el que parten en 1984, disco de estudio, y terminan con Sueño Estéreo el año 95. Después viene una serie de discos en vivo, con Fori Música para Volar el 96, es uno de ellos este desenchufado para MTV, y los discos de La Reunión Me Verás Volver el 2007 y el 2008. Desde 2021, como les decía, que Charlie Alberti y Zeta Bocio siguen con esta gira Me Verás Volver, en la cual recuerdan las canciones y rinden un homenaje a Gustavo Cerati. Incluso el ciclo de Soleil trajo un espectáculo a Chile, que fue como una forma para los fanáticos de despedirse de Sobastero, imaginándose a Gustavo Cerati ahí cantando, pero hay que decirlo, Sobastero sin Cerati no es Sobastero. Lo digo yo, no sé, lo digo yo que soy fanático de Sobastero desde que tengo uso de razón. Es verdad. Entonces sí. Entonces sí. Así es, y se acabó. Listo, que estén muy bien. Gracias, Toño. Chao. Nos vemos, chao. Chao. Chao.